Bienvenidos a la declaración de la Presidenta de Inercilia, Boluarte Segarra y Ministros de Estado en el marco de su visita a la región Piura. Iniciamos con las palabras de la señora Presidenta. Muchas gracias. Primero, mi total solidaridad con el pueblo de Piura, pero así también con las demás regiones en las que están siendo abatidas por este tema de lluvias constantes. Desde Tiumbas hasta Cajamarca tenemos este fenómeno natural que nos está permitiendo trabajar de manera directa, pero también está poniéndonos a prueba cuánta resistencia tenemos, porque está lloviendo todos los días, todos los días sacamos el agua, vuelve a llover y así sucesivamente. Hoy hemos hecho un recorrido, un sobrevuelo en la zona de Canchaque, Chulucanas, Tambo Grande. Hemos podido ver, por ejemplo, en Canchaque, que toda la zona ribereña no tiene defensa ribereña y las casas están construidas al final de toda una quebrada, por donde si es que lloviese con más potencia, arrasaría con todo ello y eso sería muy lamentable. Igual en Chulucanas está inundado, hay puentes, vías de carretera que están interrumpidas por ese tema de las lluvias, Tambo Grande no se queda atrás, está igual que Canchaque, Chulucanas, Tambo Grande. Y ahí estamos trabajando fuertemente, hay maquinaria del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Vivienda, estamos succionando el agua con motobombas, cisterna y no vamos a parar hasta que les dejemos las vías que corran de manera natural, las calles sin aguas, las viviendas sin inundaciones. En la zona de Malingas, ahí hay tres puentes que la gente clama, y no de ahorita, clama de hace 30 años. Por eso cuando estuve ahí sobre las piedras paradas, seguramente con esa impotencia compartida con la población, dije, ¿y dónde estuvieron pues los presidentes anteriores? El gobernador y los alcaldes provinciales y distritales, y yo incluida y los ministros, estamos recién tres meses. Y en ese tiempo de servicio a la nación, estamos poniendo todo el punche, todo nuestro alma, vida y corazón para atender a nuestras hermanas damnificadas. Y hoy nos hemos comprometido de que estos tres puentes de carácter urgente en la zona de Malingas, en este gobierno de esta mujer provinciana andina, pero que tiene palabra de mujer. Vamos a construirla, vamos a venir a poner la primera piedra gobernador. No distante, ya en cuanto termine se apruebe el expediente técnico que ya está aprobado, se le pone el presupuesto y venimos. Acá no estamos para esperar 30 años más para darle la solución a nuestras hermanas y hermanos de Malingas. En la Molina, desde hoy temprano, se instaló una motoboma nueva que cuando llegamos esta no estaba funcionando. Era porque no estaba, al parecer, bien conectada, el brazo duro que va a donde está el agua, que conecta al motor para que pueda salir el agua. Se solucionó ese problema de la fuga de aire y la dejamos funcionando. Seguramente ustedes me habrán visto un poco fastidiada, claro, digo, si desde las seis de la mañana está ahí el equipo con el personal técnico, ¿cómo no funciona eso? Y en seis horas ya hubiéramos evacuado qué cantidad de agua de la zona. Ayuda que hemos traído ya del sector privado, gracias al sector privado, han enviado 80 toneladas de ayuda humanitaria. Igual tenemos ya en función más de 226 equipos, 73 equipos más que se comprará. Ya la ministra de Vivienda y de Agricultura estarán informando. INDESI ya distribuyó 255 toneladas de ayuda humanitaria. El día lunes estarán zarpando el BAS Pisco, desde Pisco, perdón, trayendo más de mil toneladas de ayuda humanitaria. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas y este gobierno dispuso la inversión de cuatro mil millones de soles para poder solucionar el tema del fenómeno del niño. Y para Piura, señor gobernador, está viniendo 500 millones para poderse atender este problema álgido y tan repetitivo verano tras verano y verano tras verano. Pero también ustedes, señor gobernador, señores alcaldes, ahí tienen recursos para que puedan ser usados para atender las emergencias de las hermanas y hermanos. Presupuesto que se les va a devolver en cuanto ustedes hayan agotado ese dinero que tienen en sus cuentas para poder atender las emergencias. Créanme que en ese trabajo articulado, gobierno central, gobierno regional, local, pero también con los empresarios, con el sector privado y la sociedad en general, solo así vamos a poder solucionar los problemas de esta emergencia del norte. Y también yo quisiera agradecer a la prensa que nos ayuden de manera positiva a llevar el mensaje y la noticia a la población dándole un mensaje de esperanza, de calma. Yo sé que están fastidiados, pero no es nuestra responsabilidad de que hoy día sacamos la cantidad de agua de un lugar, al rato llueve o en la noche llueve o al día siguiente llueve y vuelve a repetirse la historia. Hermanas de Piura, hermanos de Piura, los estamos atendiendo. No están solos y los vamos a seguir atendiendo hasta que esta temporada de lluvia, según nos dicen que va a ser hasta mayo. Y luego de mayo ya tenemos conversado el Ejecutivo, gobierno regional y local y con los ingenieros profesionales de la zona. Tenemos que darle solución definitiva al problema de Piura, que es el drenaje y que es el tema del río Piura. Una solución concreta y real que dure para larga data y no estemos repitiendo la historia, esta de 30 años no atendidas. No es responsabilidad del gobernador, ni de los alcaldes, ni el mío, ni de los ministros, ni del jefe de INDESI, que nos ha tocado vivir esta temporada este tema del ciclón YACU y no deja de llover diariamente. Pero no por ello vamos a justificarnos en el sentido de que sigue lloviendo y no vamos a hacer nada. Están llegando más equipos, ya están acá las motobombas de alto voltaje y también de mediano voltaje para poder atender. Está el presupuesto, está toda la voluntad, nuestras ministras prácticamente están acá ya varios días. El ministro de Defensa ya, su despacho lo instaló acá en Piura y se va a quedar con parte del equipo de INDESI hasta solucionar el tema de Piura en lo que es evacuar el agua y el tema del lodo que están en algunas arterias de la ciudad y en algunas viviendas. Pero así como atendemos Piura, tenemos que seguir atendiendo Lambayeque, Trujillo, Piura, Tumbes, Cajamarca. Y seguramente más adelante ya tenemos que estar preocupándonos en atender el friaje hacia la zona sur del Perú, porque también esa es otra realidad no atendida por largos benditos años. Pues tenemos que estar mirando en el forraje de los animales, en la atención médica de los ancianos, de los niños, de las mujeres embarazadas, cuidar de que sus cementeras, de hecho la helada va a caer y va a quemar, pero hay que generar alimentos para poderlos atender y que no estén nuestras hermanas y hermanos teniendo que pasar por la inclemencia del hambre y de las necesidades. Gracias por estar acá, señores de la prensa, gracias, señoras ministras, premier, señores de las Fuerzas Armadas, gracias también a ustedes, a la policía, gracias por ese apoyo, por ese poner el hombro y poner el corazón para atender a nuestras hermanas y hermanos de la región de Etiúra. Muy buenas tardes. Ahora es el turno de escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro, le escuchemos. Por disposición de la señora presidenta se ha instalado un grupo de tarea ministerial que está compuesta por el ministro de Defensa, la ministra de Vivienda y Construcción y Saneamiento, la ministra de Desarrollo Agrario, la ministra de Transportes y Comunicaciones y el ministro de la Producción y el ministro de Economía, quienes se están reuniendo todos los días para atender la emergencia en el norte con un presupuesto que está siendo asignado por el Ministerio de Economía y que ha sido detallado por la señora presidenta, son 4 mil millones, de los cuales 500 van a venir acá a Piura y también para atender las obras básicas y estratégicas que se requieren en los próximos nueve meses. Y es por eso que hemos, en una reunión muy rápida con el señor gobernador de Piura, hemos quedado el día jueves en la presidencia del Consejo de Ministros de los equipos técnicos de estos ministerios con el equipo técnico del gobierno regional, prioricemos estos 10 u 11 proyectos de atención que nos van a ayudar a priorizar y a defender a proteger las cuencas ribereñas o realizar las obras urgentes que además ya estaban priorizadas por la autoridad por reconstrucción por cambios, pero yo les quiero anunciar que no va a ser posible que estas obras se inicien en el año 2026, eso de ninguna manera. La señora Presidenta de la República ha dispuesto que demos los pasos necesarios para que estas obras que son necesarias e imprescindibles para la región Piura se empiecen a ejecutar en los próximos meses y podamos llegar a fin de año con anuncios positivos en lo que respecta a infraestructura para esta región. Muchas gracias, señora Presidenta. Enseguida, la participación de la señora Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señora Jania Pérez de Cuellar, lo bien. Señora Presidenta, señor Presidente, señor Gobernador, colegas, buenas tardes, señores de la prensa. Hasta el momento, y ustedes como han podido verificar y ya lo mencionó la Presidenta, no cesan las lluvias. Cada vez que logramos secar una cuenca ciega se vuelve a inundar, pero seguimos aquí firmes y seguiremos firmes junto con nuestros hermanos y hermanas de Piura para seguir desaguando lo que sea necesario. Hasta el momento en la región tenemos 153 motobombas desplegadas y aproximadamente 41 vehículos y otros 30 maquinaria de línea amarilla. Actualmente estamos trabajando en dos frentes. El frente para poder desaguar el agua con motobombas y algunos hidrojet que ya están en otras zonas y también con la línea amarilla que nos sirve para hacer la limpieza de los drenes y retirar el lodo como ya lo anunció la Presidenta. Actualmente están ya en camino a través del BAP Pisco y a través de vía aérea de, perdón, terrestre cinco hidrojets y doce motobombas de alta potencia es decir, de seis y de ocho y otros y cisternas que están también en camino y otros maquinaria de línea amarilla. Hasta el momento hemos hecho un estimado hemos podido succionar más de un millón de metros cúbicos de agua. Eso equivale a más de un más de mil millones de litros lo cual equivale a aproximadamente 1.6 estadios nacionales. Eso es lo que hemos podido succionar hasta el momento y lo seguiremos haciendo con los equipos que tenemos y los que vamos a seguir reforzando. Por otro lado desde el otro subsector vivienda tenemos aproximadamente dos mil cincuenta y seis dos mil cincuenta y siete para ser exactas empadronados es decir viviendas que han sido colapsadas o destruidas. Sin embargo sólo hemos podido entregar treinta y tres bonos en la región de Piura y en particular en Huancabamba y el por qué es porque necesitamos que los alcaldes logren subir estos padrones al Simpat entonces a través de ustedes señores periodistas quisiera una vez más como digo en cada de mis intervenciones que nos ayuden a difundir la necesidad que los alcaldes puedan subir esos fichas cedan al Simpat para que desde el ministerio es simplemente a través de una resolución ministerial se puedan otorgar estos bonos hemos visto cientos de familias que no tienen donde alojarse y es muy necesario poder sacar este bono a través de estos padrones independientemente de eso estamos ya trabajando con las fuerzas armadas y con INDECI para que puedan lograr tener más empadronadores y también para trabajar albergues en particular en las zonas de los asentamientos humanos de la ciudad de Piura con eso es todo lo que tengo que informar por el momento y como ya dijo el premier vamos a permanecer aquí desde el sector vivienda y como coordinadora de la región algunos días más para seguir afinando y la estrategia muchas gracias gracias